¡Zorretes míos! Vamos a calmarnos. A mí estos vídeos me gusta hacerlos. Sé que muchos estáis pensando, Padre Zorro está rebuscando aquí en los contenedores para traer comida a sus zorretes. Pero a mí estos vídeos me gusta hacerlos. De verdad, ya sé que esto ha pasado hace... hace muchos años. Me gusta hacer estos vídeos porque son películas que nos han motivado a todos, ¿no? A ponernos bien trincados, a ir un poco de flipados por la vida. Yo es que recuerdo la primera vez que vi Troya y salí del cine intratable. Estaba inaguantable. Iba por la calle en plan... ¡Venid, venid! ¡Venid! Me podían haber venido 27, pero yo justo al salir del cine de ver Troya estaba a full de motivado. ¡Venid! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Alguien más osa luchar! ¡Vamos! ¡Venid! Llevas toda tu vida preguntándote cómo entrenaron los actores de 300 para estar tan trincados. No te lo has preguntado nunca, pero ahora he sembrado la duda en tu cabeza. Esto es manipulación. Algo parecido le dije una vez a una bella dama. Producción, ponme la música buena. Le dije... tú no lo sabes, pero estás loquita por mí. Y ella... Y yo... sí, bueno, los árboles no te permiten ver el interior del bosque. Y ella... Yo ahí jugando a la confusión mental. Chicos, Padre Zorro tiene que buscarse la vida. ¡Ese enlace! Pues chicos, lección de vida. A veces se gana, a veces se pierde. Lección de vida. O sea, sé que perdí. O sea, que no me comí una puta mierda, pero... Pero se intentó. Lo importante es tirar la puerta. O sea, ¿eh? A ver si está el porteo despistado. Ahora vendrá la gente a interpretar este símil y dirá... Seguro que tiene algún tipo de connotación de la chunga, ¿no? No voy a decir la palabra que YouTube me capa. Yo es que de mozo era un auténtico peligro. Cuando Padre Zorro era un zorro intrépido... Es que la liaba mucho. Claro, porque todos sabemos que si tú tienes seguridad en ti mismo... A la hora de interactuar con el otro género... Es bien. Pero claro, hay una delgada línea que separa la seguridad en ti mismo bien... Pero que si la pasas... Empiezas a ser subnormal. Aquí bien. Aquí seguro de ti mismo. Aquí bien. Aquí like. Aquí dislike. Porque eres subnormal. Entonces yo, bueno, pues básicamente jugaba en la línea del fuera de juego... Apuraba tanto lo de ser seguro en sí mismo... Que con frecuencia me pasaba al lado de ser subnormal. ¿Vale? Y bueno, con la madurez es algo que he corregido. Chicos, hay que ir ajustando parámetros. Ahora estáis en la edad de cometer errores. Bien. Pero tenéis que ir ajustando parámetros, ¿eh? No podéis estar toda la vida cagándola. ¿Ok? Bien. Síganme para más consejos amorosos. Bueno, ¿queréis saber qué hicieron para ponerse tan trincados para la película de 300? Si lo quieres saber, quédate. Y si no lo quieres saber, pues vete a tomar un mosto por ahí. Pequeño resumen de la película de 300. La película de 300 son 300 tíos bien trincados, pecho banca, pecho banca, pecho banca, azul, como si no hubiera mañana, que se enfrentaron a todo un imperio. Pero de muchos. Más aún. O sea, se eran unos pocos contra muchos, pero estos pocos habían estudiado para el examen. Habían hecho la tarea. Los otros no. Los otros eran muchos, pero tenían el síndrome masilla. Para el que sea un prepuber y haya nacido en el año 2000, te explico un poco lo de síndrome masilla. Yo en mi época se puso muy de moda una serie que se llama Power Ranger, que de oídas todos la habréis oído fijo, porque años después se seguía echando, lo que pasa que ya no molaba como en mi época. En mi época era la novedad, ¿vale? Pues en los Power Rangers sale un enemigo que se llama masilla, que es como un guerrero con algún tipo de problema mental. O sea, si ellos tienen buena actitud, buena predisposición, van ahí, van al choque. Pero que son más inútiles que un peine en mi casa, ¿vale? Imagínate un peine en mi casa. ¿Cuál es la función de un peine en mi casa? Mirar. Pues eso, los enemigos de 300, era un imperio, pero de masillas, de inútiles. Entonces estaban solventando bien la contienda, pero vino un jorobado poco estético, todo hay que decirlo, y jodió la marrana. Les traicionó y... se jodió. No puedo contar contigo. ¡Aquivocas, Leónidas! La cosa es que esta película sorprendió en su día por lo trincados que estaban los actores. Y una vez señalé que, bueno, que vale, los que van a pelear me parece bien, pero es que sale de repente un músico tocando la gaita con una mazada que dices tú, pero bueno, el músico también. ¡Ese, ese! Que sí, que ya sé que es un músico que después suelta la gaita y se pone a dar hostias. Pero yo qué sé, me hacía gracia, porque iban todos así en plan, como vamos a pegarnos, y de repente el músico... Y decías tú, pero míralo, ¿cómo está el músico? ¡Pero el músico también! Bien, presentada la peli, pequeño resumen, presentados los actores. Entonces, ahora la pregunta es... ¿Cómo entrenaron? Y aquí, señores, quiero mucha calma. Vamos a calmarnos, porque más o menos hicieron un entrenamiento tipo CrossFit. Y yo sé que el CrossFit está completamente satanizado y vetado en el fitness. Pero chicos, coño, todo en esta vida tiene ventajas e inconvenientes. El CrossFit también tiene cosas interesantes, chicos. Vamos a abrirnos un poco de vente. Que yo sé que la gracia de meternos con ellos está muy bien. Y yo también lo hago. Son una secta. Pero, coño, que está bien lo que hacen. Que bien, que no. Algo bueno tendrá. Hicieron algo parecido, porque básicamente su preparación fue con circuitos metabólicos. Que más o menos es lo mismo. Son circuitos demandantes donde hay un poco de tensión mecánica y mucho estrés metabólico. Y chicos, en este momento, pico deja de ser pico y va a ser picosibe. Espera, no quiero venderte nada. Voy a explicar brevemente estos dos conceptos. Tensión mecánica y estrés metabólico. La tensión mecánica básicamente es la tensión producida por generar fuerza muscular. Se supone que a más fuerza muscular debas emplear, más tensión mecánica hay. O sea, si a más te acerques a tu fuerza máxima en dicho ejercicio, más tensión mecánica hay. La tensión mecánica es un factor esencial para la hipertrofia. Porque dicha tensión genera una alteración en la integridad de tus músculos. Y luego estos músculos, posteriormente, se tienen que recuperar y generar adaptaciones. Picosibe, picosibe, picosibe. Bien, está todo aquí, está todo aquí. Por ejemplo, si usamos un peso que solo nos permite hacer dos repeticiones, pues este peso nos genera más tensión mecánica que un peso con el que podamos hacer 50 repeticiones. Ejemplo fácil, ¿no? Y al contrario, un peso con el que podamos hacer 50 repeticiones, si hacemos una serie de 50 repeticiones, la tensión mecánica es baja porque la fuerza muscular que tenemos que emplear en cada una de las repeticiones no es elevada, pero en cambio, después de hacer 50 repeticiones, esto nos genera un estrés metabólico mayor. Y el estrés metabólico hace referencia a los metabolitos generados por el entrenamiento, normalmente un entrenamiento de carácter anaeróbico láctico o anaeróbico glucolítico. Creo que lo he dicho bien. Esto también puede generar hipertrofia, pero en menor medida, porque digamos que el músculo no está sometido a tanta alteración de su propia integridad. Entonces, este tipo de circuitos suelen generar una tensión mecánica baja, pero muchísimo estrés metabólico. Y esto, chicos, como todo en la vida, tiene ventajas e inconvenientes. Ventajas, pues que a nivel energético es súper demandante, por lo cual si buscas una recomposición corporal, es una herramienta bastante útil y a tener en cuenta. Inconveniente, pues que no genera ni tanta fuerza ni hipertrofia. Y ahora, chicos, le voy a dejar la producción y os va a contar cómo entrenaban estos señores. Producción, trabaja. La preparación física de los actores fue llevada por un señor llamado Mark Twight, que es dueño de un centro llamado Jim Jones. Sí, ya empezamos con los nombres. ¿Dónde se lleva? Pues bueno, la preparación de los actores allí, en ese buen centro. Es un preparador con una reputación intachable dentro del mundillo. Aparte de llevar la preparación de los espartanos de 300, llevo la preparación de Superman, sí, sí, de Superman, la secuela de 300, Batman vs Superman, Wonder Woman y la Liga de la Justicia. Es un preparador que aboga por entrenamientos que pongan a prueba a cada atleta. En plan, tú no vienes a entrenar, vienes a enfrentarte a un nuevo reto en cada entrenamiento. Por eso, aboga por la variedad extrema, hasta el punto de que según palabras textuales del bueno de Mark, nunca repitieron un ejercicio dos veces. A ver, yo lo siento mucho, pero esto lo dudo. O sea, queda muy guay decirlo, pero me cuesta creerlo. Seguro que ciertos pilares como dominadas, flexiones y sentadillas, ¿alguna vez se tuvo que repetir? Pero bueno, no seré yo quien contradiga al bueno de Mark. Le gusta combinar gimnasia con algo más metabólico y levantar y arrojar, que podríamos decir que es la parte que más tensión mecánica genera. Como buen preparador que se precie, hace un hincapié brutal en el tema de la alimentación y el descanso. Esos dos pilares tan fundamentales. Dice una cosa que me gusta mucho. Pasas más tiempo comiendo que entrenando, por lo cual es muy inteligente por tu parte preocuparte por lo que comes. Pero a su vez pasas más tiempo durmiendo que comiendo, por lo cual debes darle la importancia que merece a un sueño reparador. Que sí, que sí, que esto es de primero de fitness, que todos lo sabemos, pero a veces no lo hacemos. Básicamente aboga por entrenamientos de calidad, por lo cual necesita al atleta bien nutrido y bien recuperado para enfrentarse cada vez a mayores retos. Allí, en el gimnasio que se llama Jim Jones. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis echado el buen rato, que os haya parecido curioso cómo entrenaban estos señores para prepararse para el combate. Y chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.